miren amigos ya como van lo que viene siendo el buchi y las carnitas ya miren nomas no me voy a ganar el teléfono de que te deseas de carnita ahí esta, eso se te va a caer ya metelo se te va a caer porque no te traigo con que estas hablando tu vagante mira nomas ya le puse una soda uy ya se inflaron bueno amigos hoy tenemos un gran amigo que es lo que piensa hacer amigo Cuco ay hijos del amor miren nomas paisanos que delicia ahora si nuestro amigo Cuco se va a discutir con las carnitas otra vez miren nomas ahora cuantas libras va a echarse ahí ahora vamos a echar unas 60 yo creo 60 libras si pues estos son muy apellados eso es para que si les tiran balazo no le hierren eso si mira y aquí tenemos una porción pues una buena porción de carne y esos libros como se llama eso el cuero de rana no el cuero de puerco verdad de rana a ver así es miren tiene que tener una medida o tiene que estar picada la carne o en pedazos miren en pedazos más o menos de este tamaño chulada de carne da y mira no más aquí ya está el casito y por acá tenemos la lumbre miren entonces aquí tenemos a nuestro amigo Cuco que ahorita lo vamos a ver como va a ser el proceso de las carnitas con cuero así se le puede llamar no te cuco estas son ganitas aquí viene revuelta patas cuero uy son tan las patas aquí las traemos ahorita les vamos a mostrar las patas pero no de nosotros del puerco ya me voy a venir a vivir para acá mejor si ya 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 hablé con marcos que dijo que ya para el lunes van a ir los niños a la escuela aquí ya no vamos a venir ya los voy a dejar una semana mientras voy y vendo vendo allá las chivas que tengo vende las chivas y ya si ya es más ya regalas ya nuestra amiga Angélica ya la va a meter a los niños a la escuela yo creo que el lunes ya la va a llevar allí caminando a la escuela una vez que se sepa mira ahí va cuál es la que sigue este otro pedazón ay hijo de la panza ahora pues entonces en este caso donde va a ser las carnitas mire en el perrón y acá está el hijo de el hijo de todas maneras y es el hijo de este si verdad y está chiquito si miren paisanos ahora si vamos a quemar al belgo de agua aquí para que vayan y digan las carnitas esto es otro nivel paisanos me encuentro entre amigos familia seguidores miren ahora si ya están echando la más manteca parece como como si fuera nieve de coco no se enoje que el coco es miren ahí bueno ya estoy enojado si esta dura esta manteca esta la tienen esta si la tienen congelada ahora si ahora hijo de la panza otro mendigo costal hay miren y ahí hay otro y otro no hijo de el viejo el que hace su chingadera de veras se pulga pero como la disfrutamos ahora ahora va a estar hasta que de veras se haga todo el si cierto ahora si ahí tenemos ahí bueno yo pienso el que exactamente no 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 lo que me calentó fue que 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 se agujó y ya te lo puse arriba para traer la gorra la chingada así no más para subirlo a un palo mira como cuantas libras tiene este cada este cabrón está más de 20 libras cada hijo de la chingada si si es un carrerío mira don rafa aquí va a ser nomás unas camitas ahí dijo unos buchillos y ya valió madre al último ya cuando va viendo si es cierto miren ahí y esa es una porción y ya está la otra aquí y aquí están los los cueros y están las patrullas ahí están las patas y luego faltaron los buchillos don rafa no no de aquel lado allá en la otra bolsa roja si mira el tío cocos sigue rompiendo ahí los cueros será esto estamos quitando la lonja para para que no hagan todo la manteca miren ya le pusieron una porción de manteca no sé si la van a poner toda le ponen toda dice que no mira esto se mira así manchado aquí el caso porque cuando estaban poniendo la manteca se se charpeó el caso y está caliente miren amigos así es como ya nuestro amigo mira así como me atiende nuestro amigo son como cuatro libras hijos de la panza con todo el hueso si si con todo el hueso para que para que amacice para que raspe miren amigos ahí están las carnitas ahí van ahorita van están pesándose la cosa miren miren que proceso es lo que lleva las carnitas de aquí pues eso ahorita la estamos sellando y luego de aquí las vamos a sacar de ahí vamos a sellarlas todas y luego después las vamos a meter otra vez para atrás para que se haga o sea ahorita las está sellando y las va a poner aquí en este caso y luego ya cuando esté toda esta carne toda esta cuando ya esté toda sellada va otra vez para atrás y ahí se le va a ir poniendo lo que lleva y ya no haya movimiento ya cuando se salgan de ahí es para la boca ok entonces ahorita lo que vamos a mostrarles cómo se va a estar la están sellando aquí y después les vamos a mostrar qué le va a estar poniendo a una vez que ya estén todas en el caso ahí no más para que vayan a piezo ahí de día era no más y cuál es el pedacito que me preparó ahí dice que no más ese con eso que te comas aquí tenemos a nuestro amigo que está haciendo las carnitas ya tiene por ahí el bucharrón ahí ya tiene todo eso y ahora va a sacar el resto miren estas tortillas vacantes con fresco de todas maneras a la hora de empezar y ahorita ahora si acabo de sellar todo la carne sí ahora va qué es lo que sigue pues aventamos para atrás nomás que hay que empezar con lo más grande no pero como las patas no pero las patas no se tienen que hacer muchas cosas como se siente ahorita el para esta hora amigos ahora ya tenemos aquí echando las carnitas miren por allá tienen las patas verdad tico mira las patitas de puerco miren las patitas cuántas patitas son 4 6 6 ahora está poniendo ahí la de la tico y la trompa donde la tiene allá el barraqueo como se llama miren ahí es que es que ya era mucho no más así verdad mira no más hijos del amor que cebolla es cebolla bajos a ver a ver muéstrenlos acá son bajitos vale cuántas cabezas han hecho hoy se miran así como bien doraditas bien ricas que van a quedar y luego le vamos a poner los ingredientes y vas a ver cómo van a quedar primero porque Dios sabe que sí las patitas de elefante ahorita que le pongan ahí los cueritos que más falta le pongan ahí también tienen que caer aquí nomás que si las he hecho un tiempo lo que hacen es desbaratar porque este cae más macizo entonces después de esto va y el buche ahí viene el jugo de la panza aquí van van a empezar a saltar agua los cabrones ahorita van a empezar el caso agarrar agua se va a ver un poquito diferente si si miren amigos el que sabe sabe y el que no sabe que aprenda vamos a ver si este video sube a un millón van a tener que ver ahora si receta ya el que no la sabe y el que no la sabe voy a poner en práctica ya miren amigos ya como van lo que viene siendo el buchi y las carnitas ya están todavía le falta que le ponga todo lo que lleva miren ahorita se los estamos mostrando nada más así y todavía le falta que le echen los cueros pero se lo vamos a estar mostrando en un ratito más el costillar que tenemos de este lado también miren aquí todavía tenemos estamos hablando de aproximadamente cuántas libras son las que cuántas libras digo que son más o mañana miren nomás ahorita les vamos a seguir mostrando cómo van a quedar de ricas estas miren ahí y todo eso se va a ir a dónde este coco al caso de las carnitas no más también faltan las naranjas cuando por las naranjas miren no no si de volar te vas a echar un pegue de la jarrita o qué no pues primero hay que completar la dieta no hay que completar lo que va a llevar ahí el no allí está la bolsa llena mira si tenemos una bolsa llena miren pocas pulgas ahora donde la van a echar pero vamos a ver miren y ovo ahora vamos con las orange la naranja tiene que ser amarilla o naranja también no importa el color ahorita por pronto va a fijar en colores no que color sangría tú si si no voy a salir porque no eran amarillas no sirvió no aquí miren todo eso ahora vamos con la naranja miren esta es naranja ahí está los pelos que salieron van a decir y eso oye si ahí no lleva cerveza no 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 nada no 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 Washington miren más o menos miren miren nomás ahorita les vamos a seguir mostrando cómo van a quedar de ricas estas le está poniendo esos cáscaras de limón son cáscaras o son rabanadas a ver explíquenos a ver enseñanos porque yo como son rabanadas yo pienso que son son rabanadas son las puras cáscaras como sea mil quinientos dólares por hacer carnetas tío cuco ahí va ahí va si ahora si miren a ver cómo vamos ya le pusiste sal ya le pusieron la salecita miren salecita ahorita ya nomás se ocupa que se queden ahí verdad qué es lo que sigue don coco aquí oh los cueros aparte de esas otras también faltan las sodas miren las coconas y luego después le voy a poner los cueros y después el cariño con el que las hizo pero bien sabroso miren un jugo legítimo no está qué tal está está pero como es jugo 100% no quiere azúcar ni está pasado ni le falta nada está el puro fregadazo ríjita ahora no ahora no vas a tomar coca ahora no no hay no hay coca ahora donde echarla un juguito un juguito la verdad no hay que andar con cosas tapando porque me lo hicieron no 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 ya yo cuando yo que pasó amigo le van a poner los cueritos amigos las horas ahí están las horas ya 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 entonces ahora sí van a salir este doraditas como dijeron que porque las horas no salieron doraditas ahí se ven pero también le gustaron a la sobrina si que aquí el otro hacía una que se le pegaban hasta se le pegaban así y le ponía miel aquí están los libros los cueros de rana le mandamos saludos a nuestra amiga Olio Ochoa hasta Chicago Linoise también le mandamos saludos a nuestro amigo Beto Mentado hasta Pensilvania como no los saludos donde quiera que se encuentren amigos con estos cueros miren cueros de iguana oye los van ahí los cortan o tienen que ir enteros ándale sí mira nomás eso sí es cierto miren para que no lo van a ensalar verdad le vamos a dar una emparejadita aquí a todos miren nomás aquí la van a agarrar huevo mira está planchando ahora no cada quien las hace a su manera yo pienso que en este momento lo que está mejor es lo que tenemos aquí porque así es las otras personas lo disfrutan en su momento y nosotros lo vamos a disfrutar hoy sí o no si es cierto vámonos a tapar a estos muchachos hijo ahora van las hojas son lonas son lonas mira son lonas tío eso es curioso no se va a quemar no se va a quemar lo hubiera partido a la mitad parece lona de las secuenas en la derecha va a agarrar el pedazo y se va a fallar ahora engelita dame la pala por favor reír santo niño de atocha miren mira ahora que estén de tomas a ver tío joco como se haya cuando le ponen esos cueros en cuanto tiempo ya se calcula más o menos ahí está ahora sí ya quedó todo ahí van a esperar yo pienso que cuando tiempo así más o menos una hora dos horas media hora no sé ok una hora y media para que esto ya esté listo para para comer que se desesperó y esto va a estar cabrón de tan lejos que vengo pero lleva la mamá y viola 2023 aquí en california aquí la señora en el pueblito rana que se llama series california se escribe series california aquí estamos y le voy a mandar un saludo al amigo SLC ándale lo vamos a mandar saludar aquí este día ay no más les mostraremos cuando ya estén las carnitas amigos les mostraremos cuando ya estén las carnitas aquí hijos de la si puede ya le puse una soda uy ya se inflaron una coca y tres cuartos más o menos se puede poner en la panza bueno vamos a dar un pedazo de cuero al tío rama para que vayan y digan y que se lo vaya porque está bravo me imagino si nos quieres o traemos un cuchillo no ya está ya está entonces tú querías cueritos para botanero botanero para botanero para botanero aquí está picarnos y echarles limón y chile y calapeno y todo eso entonces si ustedes querían esto yo pienso que es lo que es y si los quieren más desbarataditos ahí está yo creo que si los quieren así es mejor así porque si no se van a desbaratar no 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 aguanta lo que le pongan pero si ustedes no le aguantan la zona nosotros hemos mirado que alguien se las ha comido peores